Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo, os traigo una mega noticia muy pero que muy buena y esto va a cambiar muchas cosas en el futuro, atención, no hay adivinar de lo que vamos a hablar porque no te lo va a esperar, ni yo ni nadie se esperaba esto y hablamos de que un grupo de fan, aquí podéis ver el título del grupo de fan ha resucitado los servidores de juegos de Playstation 3 y ojo porque aquí voy a decir cómo podéis acceder a dichos servidores y poder jugar totalmente gratis y eso que actualmente los servidores están cerrados pero con esto, con el truco que voy a explicar aquí vais a poder jugar online, conseguir trofeos porque muchos trofeos de ciertos juegos tienen justamente que ser en el modo online bueno pues ahora vas a poder recuperar los trofeos si no los has conseguido o si quieres jugar con amigos o con desconocidos también vas a poder jugar totalmente gratis y muy 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 fácil, sí, este grupo de fan dice que quiere preservar el modo online de muchísimos juegos porque Sony lo ha cerrado hace un tiempo y esto ojo porque puede hacer funcionar en un futuro en Playstation 4 también sí, y esto hablamos del online gratis porque si quieran servidores, grupos de personas que quieran servidores para poder jugar online totalmente gratis, atención, en Playstation 4 podrías hacer un camino te conectas a los servidores y juegas online gratis, ojo a esto vamos a ver qué juego está actualmente porque va a llegar poco a poco más juegos de momento solamente lo han hecho estos fans con Playstation 3 con una serie de juegos que podéis ya jugar porque estos servidores están cerrados oficialmente por Sony hace ya unos años y ahora lo han reabierto pero es que en un futuro va a abrir mucho más juegos poco a poco, esto ha empezado ahora y atención porque el truco es sencillamente súper fácil nosotros vamos a hacer durante los próximos días una serie de test de pruebas en distintos juegos porque tenga alguno de ellos en la cual vamos a ver si se conecta bien hay un tipo de lag o no, haremos pruebas pero en los próximos días, ¿vale? voy a hacer más o menos porque tengo que instalar, actualizar la consola, instalar los juegos todo, todo, con lo cual me va a llevar unos cuantos días y lo pondremos más adelante así que siguen a este canal, activen la campanita porque vamos a traer más información de esto y sobre todo referente a Playstation 4 si en un futuro, si no está un grupo de gente otros hacen algo referente a Playstation 4 metiendo algo similar pues mira, pueden jugar totalmente gratis o rescatar el modo online de ciertos juegos que ya ha cerrado ha chapado Sony, los juegos, atención, son los siguientes que ya lo podéis probar esto ya funciona desde ya, sí, están abiertos los servidores para jugar a estos tipos de juegos a MotorStorm, Killzone 2, Warhammer, este lo tengo yo Socon Confrontation, Twitch Metal Black y Calling All Cards estos juegos están actualmente pero van a llegar muchos más en Playstation 3 recuerda, estamos hablando de Playstation 3 pero esto podría también servir modificando ciertas cosas para Playstation 4 y no requiere Playstation Plus chico, en Playstation 4 si abres servidores y por este método puedes jugar online totalmente gratis, mira, una puerta se abre bastante grande referente a esto, ¿vale? pero a Playstation 3, a los juegos que tú no puedes jugar ya online y en un futuro, a los juegos de Playstation 4 que no vas a poder jugar online porque cierra los servidores con este método, sí, y simplemente tienes que hacer una cosa, sí, cambiar la DNS ¿y cuál tenéis que hacer? pues muy sencillo, aquí os voy a poner en pantalla en grande tenéis que cambiar el DNS primario al siguiente, sí, 185.194.142.4 y el DNS secundario a 8.8.8 o bien, si os da fallo con ese, 1.1.1 es decir, todo 1 o todo 8 simplemente con eso ya se conecta a los servidores de este grupo de fans y puedes jugar online a estos juegos que hemos comentado en un futuro habrá más, ¿vale? y si hay algo referente a Playstation 4 también lo traemos aquí y referente a esto porque esto es un algo muy, pero que muy bueno porque muchos de ustedes quieren jugar online a ciertos juegos que ya está cerrado y con esto se habrá posibilidad de que puedas jugar perfectamente online y no es eso, sino hay muchos que les gustan conseguir trofeos y no pueden conseguirlo porque el modo online está chapado, pues con esto sí lo vas a poder conseguir jugar con tus amigos, jugar con gente desconocida también vas a poder jugar sin ningún tipo de problema simplemente cambiando las DNS con las cuales le hemos puesto aquí que son las que te dan ellos oficialmente y poquito más, te conectas a eso y es como si te conectas a los servidores oficiales de Sony ¿vale? juega perfectamente eso sí, no sé si habrá mucho lag, poco lag habrá que hacer una serie de pruebas, como hemos dicho, en los próximos días en la próxima semana, a ver si en 5 o 6 días quiero hacer unas cuantas de pruebas y bueno, traer eso a ver cómo va, cómo se conecta, si va bien, va mal y en fin, haré una serie de pruebas en los próximos días así que estaros pendientes de este canal porque esto se abre, como hemos dicho, muchísimas posibilidades de rescatar modos online antiguos y posibilidad de crear online gratis para PlayStation 4 si crean servidores ¿vale? atención a esto que puede ser algo muy, muy interesante muy interesante, amigos por nada, me adicta de la cereba, campanita y hasta la próxima